Una mujer de 63 años sufrió una complicada situación de salud luego de ser internada en un sanatorio por un pico de presión. Según denunciaron los hijos de la afectada, en un descuido de una enfermera, la mujer cayó de la camilla y padeció severos golpes en la cabeza. Nosotros la trajimos a mamá acá a la clínica de la entrerriana, la trajimos con un cuadro, presión alta, es lo que nosotros veíamos porque ya tuvimos la experiencia con papá. La trajimos, la meten a guardia, dice que no había médico. La meten a guardia, cuando la meten a guardia, cambia la guardia de la enfermería, le preguntamos a la enfermera si mamá estaba con alguien, le dijeron que sí, que ya estaban sabiendo que mamá estaba adentro. Le volvemos a preguntar, ¿está alguien con mamá? Si no entramos nosotros, sí, sí, y ella estaba con el celular en la mano. Cuando sentimos un ruido, mi mamá golpeó con la botellita de agua, ella nunca la atendió a mi mamá. Sentimos un ruido, mamá estaba boca abajo, con la cara, que me gustaría que ustedes entren y vean cómo está mamá con la cara. Quiero que le firmen la cara como quedó. Por una diligencia de una enfermera que no tiene corazón, que no tendría que estar acá, que nunca, nunca la fue a ver a mamá y no lo dejaban pasar nosotros porque según era la guardia estaba atendida. ¿Y por qué tiene la cara así? Porque se cayó de boca, mamá se cayó de la camilla, que no tenía baranda, tenía un pico de presión, tenía toda la cara, tiene toda la cara la parte dormida, estaba con un pico de presión. En tanto, en el sanatorio aseguran que las autoridades tomarán las medidas pertinentes, desde el punto de vista administrativo y también si correspondieren sanciones al personal denunciado. Eso refiere la familia, nosotros todavía no hemos hablado con el personal, al cual por supuesto hay que darle la oportunidad que haga su descargo y su declaración de cómo fueron los hechos. ¿Qué puede ocurrir si es cierto lo que la familia refiere? En el caso de la señora no ha tenido ninguna consecuencia importante para la salud de ella, salvo el golpe por supuesto y por el momento los estudios no muestran ninguna otra cosa. Dentro del ámbito del sanatorio, una vez deslindadas las responsabilidades, por supuesto que las autoridades van a tomar todas las medidas que sean necesarias desde el punto de vista administrativo y si cabe de sanciones, por supuesto. Gracias. 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 Gracias.